Cuidado que te puede llevar de fácil Nota fin que de cosas secas Nota fin que hay nada Hace mucho que yo no venía por aquí ¡Cuidado! Oye, me voy a dormir aquí Me duele el motivo Wow mi gente, miren, miren, miren Mi gente, nos encontramos una vez más En la selva y vamos a ver cuáles Animales fantásticos encontramos aquí Yo soy Greico Sánchez Cabrera Arrocha la cámara, acompáñanos Mi gente, detrás de la cámara Con el mejor camarógrafo Viene conmigo a veces, pero hoy vino Vamos a hacer un video bueno aquí En la selva de República Dominicana A ver si sobrevivimos Yo en patalón necoto Y es en camiseta Bueno O sea, me gustaba para la televisión Yo los videos míos lo hago realmente para la televisión Tengo mucha gente que me sigue y Y lo ve en teléfono Pero los videos míos yo los estoy diseñando para la televisión Por eso son en 4K Si no, no le dedicara tanto Porque un teléfono hasta de 1080p se ve bien Vamos a ver que encontramos aquí mi gente Además, la creatividad no tiene límites Ahí yo no trato de salir a cocote Estaba en el tubo y saltó para allá Todo eso está aquí grabado Que ya lo subí aquí en el canal La persona ya ves un solzal Un ave que hay color gris con la pata Mame Hay que ver dónde está Allá está Yo sé dónde está Cuando yo te dije que ahí siempre hay mucho Tú le quitaste la cosita al teléfono del otro Tú le quitaste la cosita al teléfono del otro Tienes que quitárselo, si no no coge el audio Le pega el adaptador Le pega el adaptador Ah, ya lo tengo aquí Hay el que siempre hay mucho A ver si la veo Yo no tengo ojos para él, ¿no? Yo no tengo ojos para él, ¿no? Pero tú para que se mueve algo O localice el sonido De para allá quedan Debe tener suelo Debe tener suelo Ve que está Lo malo de grabar de lejos es que Es difícil localizarla Lo bueno es que se quedan ahí Esa es rollo No sé si te lo llegan a grabar Ve a ver dónde se para Velo ahí, entró para allá, vamos para allá Esa es la famosa perdiz colorada ¿Tú grabaste? Sí Si tú la ves primero que ella me avisa Que ella se queda en la tierra En la ladera así, en la tierra Es difícil de indigirla por el color Pero si tú te fijas Donde se mueven las hojas así Ahí es que ella vive Ahí había una No sé si era una vez esa Pero salió volando así por allá Un bobo 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 Cuidado Nos encontramos en la República Dominicana Metidos en la selva Buscando animales exóticos Una es la candelita Y otra es la ciguita saltarina Pero queremos ver otras aves que jamás hayamos visto En este lugar En este lugar Un bobo No me sale más Un bobo 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 Guppy Un bobo No se dan grandes No Un bobo Un bobo Un bobo No te veas aquí que tampoco es culebra de las verdes No sé si es porque está todo muy seco ¿Qué animal es esto? ¿Qué viste? Ya lo pones por si A ver, a ver, a ver un lagarto A ver si, a ver si tiene los ojos buenos tambien Está camuflado con las piedras No se ve en la cámara Una araña Una araña eso, cazando, apretame eso ¿Hay algo ahí? Si, hay una culebra No, no, culebra no ¿Eso tiene ni más raro? Si, no tiene más raro Ponche, esto no está grabando, no Venga, pero grabalo, venga Y no me voy a dejar de ver mi esto ¿No tiene pata esa vaina? No, por el 27 es como una culebra ¿Pero que cortico? Ponte este lado porque Se ve oscura en la cámara ¿Qué animal es ese? Sin pata, vea El tamaño de una araguetija ¿Es como la cola de ratón, no? ¿Será que se le mochó a algo? El tamaño de una agilidad La agilidad de un aragueta Eso está a 90 grados casi, no se cacha Se me ha pedido Rolz Aquí, aquí No lo veo No lo veo, no Espera que el cambio es muy bueno esto Ahora si se va a ver Pero no se ha movido No se ha movido Parece que estaba cazando La cámara esta dando trabajo Enfoca a eso Si, esta como muy temuflada Tuve la pata No, no, hace ese ya Ahí estaba como chivo Ese esta cayendo, si es el que no encuentra como subir No Pero que cortico Se ve oscura en la cámara Sin pata, vea El tamaño de una laguetija Es como la cola rotona Es como la cola rotona Jajaja Será que se le mochó a algo No tiene una laguetija No tiene una laguetija Pero eso esta a 90 grados casi no se cae No tiene una laguetija Así tiene pata Es una lucia No tiene una laguetija Parece que estaba cazando Ahora la cámara esta dando trabajo Enfoca a eso Tuve la pata Hace ese ya Se esta cayendo Si es el que no encuentra como subir Voy comiendo Aquí había que saltar por ahí arriba Yo tenía que subir por ahí Para poder saltar de aquí De tanta agua que había ahí Mira que ching ahora Como se llama el video que tu hiciste Y era Cuando Ahora o hace tiempo Cuando tu empezaste ¿Era corriendo aquí? Creo que Rune no Trae Rune, corriendo aquí en Aceva Que me pedí Pues pagarle yo me pedí Exacto Pues pagarle yo me pedí Yo no había venido solo en esos tiempos No se que voy a hacer Pero tengo un mes alojado Yo te llevo a la cueva de los indios Vamos a cambiar el chingrape entonces Que falta un ching Que falta como de aquella fuera otra vez Wow mi gente, miren, miren, miren Que lugar mas precioso esto Allá abajo de la cueva de los indios Allí Hay burones aquí Los burones son cevajes Vamos a ponerse un alambre de toro Y cuidado que no te caiga Porque es un barranco ¿Tú queda? La boca Ahí Ya Aquí Mucho cuadril Yo vi una roja Mucho echado, no entiendo ¿Pero cómo fue? ¿Cómo se la acabo de bajar? He visto la veo por ahí Hace mucho que yo no venía por aquí Ve como te hizo el lazo aquí afuera Si veo una culebra o algo me avisa Vamos, escala, roja, escala ¿Aquí fue tu vinito? Esta es la loma, la loma que se ve allá abajo Yo no, ya sé mucho, no subo por aquí O sea, no me pedí la ve nada más Ya La coloma, yo estaría dando Están ahí Yo creo que allá abajo Me voy a dormir aquí Me duermo aquí Eso es muy cómodo ahí No se me cayera nada Esto es muy cómodo ahí jajaja es increible ese chima hace el intro es la broma que se ve frente a guaguida aquel lado viales mi gente miren miren y tu a la del micro ahora mismo ahora mismo mismo estuvo como de tal que se mata pero esta raro ¿Qué será eso que suban ahí? A ver si por aquí lo vejo. Se me parece a eso, yo creo que ahí. Cuidado que te puede llevar de fácil. No te a finque de cosas secas. No te a finque de ahí nada. Vete agachado, bajito. Así, cerca del suelo siempre. Aunque te derise, pero cerca del suelo. Que te va a derisar seguramente. Cerca del suelo siempre. Dependió de una técnica. Estamos altos aquí, se ve bajito, pero esto está alto. Entonces yo voy a poner lugar a que no son peligrosos. No se preocupen. Eso es lo que va a los indios rochos. Aquí mismo se encuentro más cerca de lo que es. En vez de indios, debería ser taínos, porque aquí lo que había era taínos. Ahora es un cadáver, por ahí. O utensilios. ¿Dan va a aparecer hoy? Sí, ese es donde aquí. Yo vine a buscar una vez a ver si encontraba la cosa. Año, atrás. Sí. Tal vez es un foco. Sí, es que no se ven. Cuando uno entra en la piedra, hay que tener cuidado donde uno pisa. Porque a veces se desvica una piedra y tú quedas atajado así. Ya hay que monchar este pie. Y podemos morir así. Por ejemplo, hay la pastra, ¿vale? Y el pie se me quedó a trabancar tras dos piedras. O la mano, o el cuerpo. No te saca nadie, rochos. Así que hay que tener cuidado. O zafal de pie, ropes. En un monte. Tan lejos. Porque no estamos cerca en la casa, ¿no? Nos metido por un lado que hay que mojarse, rochos. Ahí voy. Cae ahí. A ver, por ejemplo, ahí. Si tú te caes ahí, queda atrabancado con esas dos piedras, esa y esa. Por ejemplo, tú te parates en esa ahí. Y con el peso tuyo se desliza, por ejemplo, que está muy pesada esa. Pero, por ejemplo, se desliza y queda aplañado entre esas dos piedras, muchachos. Y con el peso tuyo. Quita los videos, quita. O no te pedí. Miren, mi gente. Una jaiba. Duré mucho buscando. Porque mira, la han acabado la gente aquí. Lamentablemente, la han acabado. Ahí va No sé si será ella Ya está viendo la cámara Esa es la laguetica más difícil de yo agarrar Ya lo que sabe mi gente, hablamos en la próxima porque ya no tenemos más tiempo Ya se va a hacer de noche Yo soy Greico Sánchez, suscríbete, adiós